La felicidad tan inmensa que experimenté en el momento que recibí la llamada desde Bogotá informándome que había sido uno de los mejores promedios académicos y que me había hecho agredora de un premio que podía escoger entre un viaje a Panamá o la beca del 100% de mi semestre universitario fue una felicidad total. Realmente pude entender lo que significaba haber hecho esfuerzos y haber dado lo mejor de mí durante todo el semestre. Este semestre quedé muy sorprendido al recibir una llamada del poli dándome la noticia de que me había ganado un viaje a Panamá debido a mi esfuerzo y educación en mis estudios. Es muy gratis saber que el poli apoye a sus estudiantes con esta clase de actividades logrando así que podamos avanzar cada vez más. Realmente fue muy gratificante el momento que recibí la noticia, fue una alegría muy amplia, la compartí igualmente con mi esposa y mis hijas, me abrazaron, me felicitaron, porque es como el premio al fruto del trabajo, del estudio, del esfuerzo. La verdad es que me siento muy orgullosa de estar en el poli ya que este siempre nos motiva y nos reconoce por nuestros buenos actos, nuestras buenas notas. Entonces la invitación es para que siempre nos vaya bien y seamos mejores. Esa felicidad de fui una de las mejores promedios, o sea, valió todo el esfuerzo que hice durante todo el semestre y la recompensa es este viaje a Panamá. Uno estando acá sabe que hizo bien en elegir el Politécnico Gran Colombiano. Gracias. 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 Gracias.